Alrededor de las 5 y media de la mañana se recibe un llamado a la guardia informando sobre un vuelco de un auto en la costanera. Al arribar el móvil al lugar nos encontramos con que sí, había sido así. Bueno, tuvimos que atender a uno de los ocupantes. Según los comentarios de los vecinos, había cuatro ocupantes, tres de ellos se habían dado a la fuga. ¿En qué estado estaba el ocupante que quedó en la zona? El ocupante nos informó que estaba durmiendo en la parte trasera y cuando se despertó se encontró con que ya el auto estaba volcado. Ajá, ¿contra quién chocaron? Volcó y chocó contra dos ambulancias que estaban estacionadas. Antes impactó sobre un poste y contra un auto que también estaba estacionado. ¿Tuvo algún tipo de lesiones el hombre? Nos manifestaba que tenía dolores en la espalda y tenía un fuerte golpe en la cabeza. ¿Se presume que estaban en algún estado alcoholizado? No sabría decirte eso porque eso lo determina la policía a ver si van ebrios o no.